El círculo se está cerrando y ya solo quedáis tres en la cuerda floja. José Mari, ¿cómo te gusta arriesgar? Podrías haber visto tranquilamente este reto desde la galería y te lo has jugado cocinando. No sé si es bueno o malo, yo creo que los valientes llegan a su meta y si no eres valiente no llegas. Has hecho bien no utilizando el pin y así te lo guardas para otra semana. Disfrútalo en la galería. Gracias. Y resolver vuestras diferencias. Y el pin una semanita más. Me aseguro 15 días. Ya solo quedáis dos aspirantes y lamentablemente el café os va a costar muy caro a uno de vosotros. Buscábamos platos atrevidos y sorprendentes y los vuestros no nos han sorprendido. Por tanto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Carlos. Michael, demuéstranos que puedes evolucionar porque tus guisos ya los hemos visto. Queremos ver algo más. Gracias, Chavs. Gracias. La vi fea. Lo siento por Carlos, pero me alegra por mí. Así es la vida. Carlos, tu tarta no se podía comer. Estaba quemada, la espuma fatal. Todo, todo, todo. Si hubiera hecho algo salado, si hubiera hecho algo más aceptable. Pero es que no sabía realmente qué hacer porque no, ya te digo, no controlo los postres. Pero vamos, que yo he sentido muy positivo. Ya estoy pensando en coger a mi niña y pegarle un besito y ya está. Cuando llegue a mi casa, lo primero que voy a hacerle a mi niña, a Rebeca, que es mi mujer, es prepararle una buena tarta de queso, de verdad. Bueno, Carlos, tu estancia ha sido breve, pero ¿qué te llevas de tu paso por Masterchef? ¿A toda esa gente? Uno bastante más, sobre todo Iván. ¿Has congeniado con él? Muchísimo. Es un buen tío. ¿Te vas contento? Sí, estoy súper contento de haber estado aquí y ya te digo que soy un tío muy, muy positivo y lo que saco es esta gente, he aprendido algo, cocina bastante mejor de lo que se ha visto, ya lo digo, y ellos lo pueden corroborar. Nos comimos otro día una dorada, la sal, que estaba espectacular, lo hice yo. Muy buena. Y aquí te damos a echar de menos. Carlos, mirando a la galería, ¿quién quieres, ya se ha dicho, quién quieres que gane Masterchef? Yo quiero que gane a Iván, porque es un tío sincero, honesto, a mí me gusta la gente así. Bueno, Carlos, ha sido un placer conocerte. Y ahora sí ha llegado el momento de dejar tu delantal en tu puesto de cocina. Perfecto, ahí os voy. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y mucha suerte, Carlos. Masterchef es realmente muy, muy intenso. Lo mejor que me llevo son los compañeros y, bueno, me llevo a la experiencia, ¿no? Es una chulada. Pues mira, eso que me llevo. No me llevo un pin, pero mira, me llevo un orgullo personal y feliz. Carlos nos dice adiós, pero Nueva Espirante sigue luchando por ser el próximo Masterchef España. Si quieren conseguirlo, tendrán que demostrarnos su evolución, porque cada vez los retos son más complicados. Volvemos dentro de siete días. Mientras, ya saben, pónganle sabor a la vida.